Vamos a poner un poquito así rápidamente en tema lo que había pasado. La negra había denunciado a la mole-moli por violencia. Le pusieron una perimetral de 90 días. En el medio hubo denuncias por amenazas, por conocidos de la mole, cuando las vecinas hablaron. Ella se retracta, recordemos. La mole, la negra graba un video retractándose. Exacto. Y después siguió haciendo la denuncia. Obviamente la denuncia siguió porque la justicia cordobesa igual te toma la denuncia teniendo en cuenta que es una mujer que puede estar asustada además. Finalmente la mole volvió a su casa porque pasó el tiempo. Y ahora lo siguiente, Dasco la rompe el silencio y explica qué es lo que pasó. Una nota muy polémica que después la debatimos. Pero mira, escucha lo que dice. Bueno, Jorge, ¿tanto tiempo? Sí, la verdad que sí. Teníamos una reunión acá con la gente de fútbol. Por eso le trajimos un regalo a Marcel. Bueno, y acá estamos. La verdad que me llena de alegría porque tengo mucha gente amiga después de tanto tiempo de haber estado acá, ¿no? ¿Cómo estás, Fabio? Hace 15 días estuve tomando un café con él y que le habían pedido una pericia para la mujer para que determine la jueza porque había hecho una denuncia y la escuela fue y la retiró. Entonces quieren ver si psicológicamente la mujer está bien o está mintiendo. ¿Te constan a vos situaciones previas a esta denuncia que se hizo pública? No. No, porque él siempre habló de su mujer muy bien, siempre la adoró, siempre la idolatró. Es más, acá en el programa, cada vez que estaba, hablaba de su negra como la mujer top para él, ¿me entiendes? Yo siempre hablé de trabajo, de proyecciones, de futuro. En lo familiar no me metía y lo que sabía era lo que me contaba, que estaba siempre fantástico. De agresiones nunca supe. Tuvo varias denuncias, no es la primera vez. Es más, estuvo separado. En un momento dado, contado por ella misma, tuvo que intervenir uno de los hijos para evitar que le pegara a la madre. ¿La negra nunca intentó acercarse a vos, a hablarte? A ver, la negra viajaba conmigo cuando estaba en el bailando, jamás me comentó nada, ¿me entiendes? Por eso me llama la atención que primero ha hecho una denuncia, después fue y la retiró, después sé que tuvo problemas con la mina que le insinuó a hacer la denuncia, ¿me entiendes? La vecina, porque dice que le llenó la cabeza. Los que han dicho los medios que yo le disfiguró a la mujer que la mujer estaba internada, son todas mentiras. ¿Dónde está tu mujer? ¿Cómo está? ¿Por qué surge esta versión, Fabio? Pues la discusión existió, la discusión existió, ahora lo que genera los medios es toda mentira. Ella por ahí se repintió, creo que también va a levantar la denuncia porque se repintió, así que está todo muy bien, que está todo bien. ¿Cómo está todo ahora con la justicia? ¿Qué te dijo la justicia? Porque tenés una imputación. A mí la justicia no me dijo nada, a mí lo único que me dijo la justicia es que soy, que no puedo estar, que ella dijo que no puede estar a 300 metros de día. Nada más. ¿A vos, Jorge, te consta que él no es violento? No, a mí me consta que no, que es arrebatado, sí, pero tiene toda su familia, sus hijos al lado, y no estoy hablando de chicos chicos, estoy hablando de chicos que ya son mayores de edad, que tienen su familia y conviven con él, ¿me entiendes? Y en todo momento los chicos de él salieron a defenderlo, es porque no han visto que hay violencia. Puede ser arrebatado, puede insultar, puede ser jetón, qué sé yo, pero que le haya pegado, a mí no me consta. ¿Cómo lo viste a él? ¿Cómo está él? Y él está con todos sus hijos, bien, porque todos sus hijos lo apoyan, y mal porque ve que la señora no está bien psicológicamente. Yo te puedo decir que estuve 7, 8 años representándola a Fabio, y en ningún momento la sentía la mujer que se quejaba de Fabio. Y es más, viajamos bailando, estuve viniendo 3, 4 meses con la negra, que viajábamos solo porque venía con la negra y con el bailarín y la coach, ¿me entiendes? Y cabrón, no comentó nada, pero puertas cerradas, no sé lo que sucede, amigo. Bueno, ahí escuchaba.